La presencia otra vez tiene de luto a la música mexicana, esto después del asesinato de uno de sus raperos más famosos, más queridos, Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty, fue acribillado a balazos en su propia casa. Es el tercer rapero asesinado en los últimos años en Jalisco. Atsiri Cárdenas tiene más detalles de este crimen que ha causado gran conmoción. La versión de las autoridades sobre lo ocurrido la noche del sábado no solo no coinciden entre sí, tampoco con lo publicado por la esposa y testigo de los hechos del famoso rapero asesinado Juan Carlos Saucedo, mejor conocido como Lefty FM. Mientras la policía de Zapopan informó que habría sido un solo hombre quien tras tocar la puerta y el rapero abrirla le disparó sin mediar palabra, el reporte de la fiscalía señala que al parecer fueron tres los agresores quienes al no lograr sacarlo por la fuerza lo acribillaron ahí mismo. Enrede su pareja lo negó. No fue un asalto, nadie abrió la puerta, los asesinos se metieron hasta su recámara en la planta alta sacándolos a empujones. El rapero David Sierra, mejor conocido como MC Davo, confirmó la muerte de su amigo con quien la noche previa había cantado junto con más raperos en Ciudad de México. Lefty FM murió mientras era atendido en este hospital. En verdad no puedo creer esta... Y ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto. ¿Cómo es posible que pase esto? No puedo creerlo. Los hechos, dentro de este coto residencial en Zapopan, cerca de Guadalajara y que cuenta con cámaras de vigilancia, sucede en el que era considerado el mejor momento del rapero de 31 años de edad. Su melodía, Por Mi México, interpretada con otros raperos y quienes muestran su pesar en redes, fue uno de sus más grandes éxitos. El domingo su cuerpo fue entregado a su esposa y amigos. A pesar del hermetismo sobre sus honras fúnebres, su disquera compartió este video de cómo lo esperan en San Ruiz, Río Colorado, Sonora, su ciudad por adopción, donde se cree que podrían realizarse. Él era originario de Guasave, Sinaloa. Su asesinato se suma al de otros dos raperos también ocurridos en fecha reciente aquí en Jalisco, pero no son los únicos. Otros cantantes del mismo género también han sido asesinados en los estados de Nuevo León y Guanajuato, por mencionar algunos. En Guadalajara, México, Atsiri Cárdenas, Camarena, Univisión.